Buenas gamers, aquí de Miguel Loentené comentando y estamos en un nuevo gameplay de GTA V. Bueno, este es el segundo episodio de esa miniserie que yo hice, que era de lugares así extraños que poca gente sabía. Y ayer jugando, ya que la Play no me cogía internet, pues me puse a repetir un poco el modo de historia. Y hice la misión, bueno, primero tengan cuidado si no han pasado el juego, voy a decir una cosa sobre el juego. Es sobre el sitio donde Trevor tortura a un man para sacar la información de, no me acuerdo sobre que era. Pero bueno, lo que pasa es que le saca información en un sitio así, medio destruido, típico sitio de películas de mafia y todo eso, donde tortura a gente. Y bueno, pues, lo jugué y cuando me volvió el internet me dio la duda de saber si podía entrar en el online con... O sea, entrar en el online a este lugar. Y pues la verdad no lo he probado así que voy a ver si se puede. Si se puede y si no sería un grande fail, que no lo pienso subir, pero bueno. Supuestamente era aquí. Si. Y lo voy a hacer con el... Uh, tormenta. Bueno, y supuestamente voy a hacer para entrar, como mucha gente ya sabe, es con el... Con el truco de entrar en una misión y todo eso, que... Bueno, creo que es el mejor grupo, ¿sabes? Truco para entrar a cualquier sitio así que se haya podido jugar en el modo un jugador y todo eso. Así que a mí me gusta leer de ese truco, es muy bueno. Así que bueno, lo que tenemos que hacer, ya saben, es coger el celular, entrar en una misión. Luego... Eh... Cuando cargue, salirse. Eso. Vale. Es más rápido. Eh... Entramos. Uh. Uh. Hemos entrado. Hemos entrado. Uh, mira, hemos entrado. Uh. Estoy cuidado esto. La verdad es que sí podía entrar. Lol. Está como medio bugueado algunas partes, por eso perecen, a ver. Sí, están medio bugueados. Si ven, está como bugueado este sitio. Pero bueno, eh... No pasa nada. Aún así se puede entrar. A ver qué hay. Uh... No veo así ni interesante. Bueno, si no... Si no... ¿Qué ponía ahí? Ah, vale. Si no me acuerdo mal, por aquí tenía que estar la silla en la que estaba... Por acá. Algo así. Estaba sentado. Estaba sentado. Y... Y... Lo estaban... Así como... Torturando. A ver qué más encontramos por aquí. Ah. Esto se... Esto es lo de... Para el garaje. Esto. Vamos. Ponerlo arriba y abajo. Qué más, eh... Vamos a subir aquí por arriba. ¿Se puede subir? No lo deja. Uh. Bueno, suelto que pega esto, ¿no? A ver. No, no pasa nada. No pasa nada. Escaleras buggeadas. Eh... ¿Qué más por aquí? No hay nada, ¿no? Uh. No, no hay nada más. Eh... Me la juego y entro por aquí. Me la juego. Ah, no puedo entrar. Genial. Eh... Así que... Creo que no hay nada más aquí. Aquí... Se puede subir un tercer sitio. Y bueno. Esta es la segunda parte. Del... Pues del... De la serie esa que estoy haciendo. Buscar lugares así. Secretos. Muy poca gente, ¿sabe? Y nada. Si os ha gustado. Si... Ya sé que es un video un poco corto. Son como tres minutos o dos. O algo así. Pero... Es que no tiene más misterio este sitio. Eh... Algo como comentaros... Ah, sí. También me gustaría que dejarles en los comentarios. Si queréis que suba otros juegos aparte de GTA V. Por ejemplo. Eh... Call of Duty Black Ops 2. Lo voy a subir. Ya que pues tengo preparadas algunas cosas. Y también tengo pensado subir Garry's Mod. Eh... Es un modo de juego de internet. Que bueno. Que si gente... Si ustedes quieren que lo suba. Yo lo voy a subir. Eh... Lo que ustedes quieran. Si me quieren decir algún... Algún juego. Para jugarlo y subirlo. Eh... Lo... Intentaré jugarlo. Y les diré mi opinión sobre el juego y todo eso. Así que... Nada. Eso es todo. Si os ha gustado el video. Eh... Un like lo agradecería mucho. Si conseguimos llegar a 100. Tengo pensado hacer algo... Especial. Con unos amigos míos. Y nada. Eh... Si os ha gustado. Un like. Favoritos. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao, chao.